El contenido de la siguiente historia puede ser sensible o perturbadora para el espectador, así que se recomienda mucha discreción. La historia que a continuación les voy a relatar parece sacada de una película de terror. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Celegrini y hoy les voy a contar la historia de Juana Barraza, mejor conocida como La Mata Viejita. A partir de los años 90 hasta el 2006, se empezaron a escuchar muchas noticias sobre personas de la tercera edad que fallecían en la Ciudad de México. Eran principalmente señoras que vivían solas y simplemente desaparecían o aparecían muertas. Los investigadores aseguran que la asesina serial cometió por lo menos 11 asesinatos y un intento de homicidio. Pero, ¿quién era Juana Barraza? ¿Cómo era su modus operandi? ¿Y por qué la policía todo este tiempo creyó que era un hombre el asesino y no una mujer? Juana Barraza nació un 27 de diciembre en Hidalgo, en el año de 1957. Juana sufrió desde muy joven ya que su mamá abusó de ella entregándosela a un hombre a cambio de alcohol. Quedando, evidentemente, embarazada a una corta edad. Fue su coraje y su resentimiento hacia su madre la que la llevó a cometer los siguientes crímenes. Sus víctimas fueron ancianas que vivían solas. Se hacía pasar por enfermera. Y una vez creando confianza, las golpeaba. Con cables, medias de seda o mascadas, las estrangulaba para después robarles artículos de valor. De grande fue una mujer curpulenta, por lo cual ella se empezó a dedicar a la lucha, haciéndose llamar la dama del silencio. Sus conocimientos en enfermería la ayudaron a acercarse y agarrar confianza con sus víctimas. Y una vez teniendo la confianza de sus víctimas, ellas le abrían las puertas de su casa, la dejaban entrar. Y de esta manera, Juana, con un estetoscopio o con utensilios de enfermería que ella utilizaba, estrangulaba a sus víctimas hasta quitarles la vida. Después de 16 asesinatos, 12 robos, los investigadores por fin dieron con ella. La noticia estaba por todos lados ya que era la primera mujer asesina en serie en todo el país. La cual fue sentenciada a 759 años con 17 días de prisión. Por 16 homicidios y 12 robos. Aún así, la ley permite que, al cumplirse 50 años de condena, uno puede aplicar para la libertad condicional. Sin embargo, para entonces, Juana tendría 100 años. El 25 de enero del 2006 fue arrestada justamente cuando salía huyendo del hogar de su última víctima. Ana María, que contaba con 89 años, había dejado entrar a Juana con la idea de que era una enfermera y que solamente estaba haciendo su trabajo social. Juana estranguló a Ana María con un estetoscopio. Los testigos de anteriores crímenes habían descrito a una mujer con apariencia masculina. Por lo tanto, es que se estaba buscando a un traveso. Al momento de ser capturada, ella confesó que había matado a Ana María y a otras tres víctimas. Sin embargo, gracias a sus huellas dactilares, pudieron comprobar que había matado alrededor de otras 14 personas. Hoy Juana Barraza se encuentra encerrada en el centro penal de Santa Marta de Acatitia. Cumpliendo su condena y pocos creen que algún día pueda salir. Eso es todo por el video de hoy. No olviden darle pulgar arriba y si les gustan este tipo de videos, dejarme acá abajo cuál historia les gustaría que les contara por acá. Yo soy Selegrini y nos vemos a la próxima.